mis queridos amigos y seguidores espero que se encuentren de lo mejor estoy muy feliz porque finalmente pude recuperar mi página verdad estuvo bloqueada como casi tres semanas y ahí andaba sufriendo verdad porque ustedes no me podían ver yo no me podía comunicar con ustedes pero bueno aquí estoy felizmente ya tranquilo con la con las funciones de mi página en facebook mi perfil para llevarles a ustedes como siempre información muy importante estoy en guatemala y me encuentro en los estudios de crea récord aquí en la ciudad capital y por supuesto dándole el espacio a mis compañeros artistas tanto de mi época como de las nuevas verdad y eso lo más importante para mí también darles a conocer a ustedes los nuevos talentos que están trabajando muy duro en guatemala y de esa cuenta es que hoy tengo aquí conmigo a josué galeano a quien le doy la más cordial bienvenida josué muchas gracias por estar aquí y bueno pues vamos a platicar porque yo sé que sos muy famoso aquí en guatemala sos de los jóvenes talentos y pues empecemos contándonos cómo es que te desarrollas en el medio artístico en qué momento decidí ser artista y con qué te lanzas al medio de la farándula bueno primero que nada pues yo empecé con siendo requintista empecé con tríos de boleros tocando con tríos los faraones tríos los caminantes de aquí de guatemala estuve con trío imperial y ahorita recientemente estoy tocando con trío idilio qué buen trío idilio me llaman para acompañar a otros tríos también verdad donde te salga el trabajo donde me salga el trabajo ok perfecto entonces el requinto es mi fuerte entonces a eso me dedico a los tríos música de boleros a qué edad empezás a trabajar josué empecé a trabajar en la música a los 20 años 20 años no digamos cuántos años llevas de carrera todavía para que no te averigüen la edad ¿verdad? ya después decimos cuántos años de trayectoria a los 20 años pues muy buena edad porque es la edad que uno está queriendo conocer todo y la música pues está linda en el caso tuyo me imagino que lees partitura ¿estudiaste en alguna institución la música? sí yo me gradué de magisterio en músico pues sí tenemos un músico estudiado eso es lo que yo voy de que aquí en guatemala el que quiere puede estudiar y sale ya un profesional ¿verdad? y definitivamente los cantantes necesitamos de los músicos porque si no ¿cómo le hacemos para cantar? ¿verdad? necesitamos buenos músicos y en el caso de Josué pues que él es estudiado y me imagino que al oído también te aventás si alguien quiere cantar con voz ¿verdad? ¿tenés conocimiento de voces? sí, sí yo soy segunda voz en los tríos y tercera voz wow excelente músico y cantante pero estaba sabiendo yo algo me comentaron que tocabas para una comedia para una obra teatral algo así y que hiciste un personaje y te dejaron el nombre de Moisés Moisés contanos esa historia antes nos llamaban nos llamaban los huachqueros van esos eran los huachqueros van entonces llegó un día que la productora nos dijo que se llama Lorena Tum por supuesto ajá y ¿cómo le ponemos de nombre? y a mí en el momento se me ocurrió que estábamos en camerinos Moisés entonces me presentaron como Moisés de Guatemala y así salían las escenas nos presentábamos viernes y sábados en la estancia de la programa ¿cuál era tu papel? requintista ok mi papel era requintista ¿ustedes saliste de la obra como músico? como músico ok como músico yo pensé que te habían dado un papel de algún personaje o algo no, nosotros éramos como músicos oh, muy bien tocábamos media hora de boleros con mi compañero que Hugo Alfaro se llama me acompaña con la guitarra el primera voz y el segunda voz después de eso salía la comedia y nosotros tocábamos dependiendo a lo que a lo que ellos escribían a lo que estaban haciendo no, pues que interesante la verdad ¿te gustó ese medio? excelente muy bueno hay que que uno se desenvuelve ahí bastante en el escenario aprende más de presencia escénica movimientos ahí uno se va desenvuelviendo como ves no, y así como siendo parte de un trío pues tienen que aprender a amenizar y entretener a la gente ¿verdad? sí ¿qué momentos más difíciles has tenido como músico en una agrupación? sí vamos a ver ahí sería de que tal vez todos al momento de sacar música tal vez difícil acoplarlos acoplarnos todos tener esa de como que furor sí furor todo la chispa la conexión la conexión eso tal vez es lo más difícil ya después todo sale todo se va fluido siendo parte de tríos ¿han podido acompañar ustedes artistas solistas? en lo personal yo todavía no he tenido ese privilegio en cuestión de grabaciones ¿has participado ya en grabaciones para para disco digamos porque aunque ya no existen los discos pero pues se sigue grabando sí ahorita precisamente ahorita acabo de grabar un disco un disco completo a un cantante aquí de Guatemala ah que bueno se llama Miguel Ángel Saludos a Miguel Ángel claro que sí saluditos Miguel espero verlo en este viaje ¿verdad? no Miguel Ángel es una voz preciosa a mí me encanta oírlo y él ya lo sabe ¿verdad? y muy buen cantante muy bueno que bueno a ver si me das entrevista Miguel ok para hablar de ese disco porque es importante Josué mira que bonito que bonito que me estés contando eso porque necesitamos nuevo material en Guatemala nuevos artistas yo estoy peleando porque no se pierda la identidad de Guatemala porque en el extranjero ya no oímos artistas de Guatemala no oímos nuevos talentos entonces ¿qué está pasando? ¿verdad? entonces tenemos que empezar desde casa empezar a apoyarnos entre nosotros empezar a promovernos entre nosotros y dejar que cada quien cubra su espacio porque todos tenemos nuestro espacio José para todos hay oportunidad ¿verdad? ¿cómo ha sido el trabajo con el trío? ¿has tenido un trabajo constante y cómo es que los has conseguido? ahorita nosotros abrimos una página en Facebook una página de Ampage entonces ahí pusimos trío y dile entonces nos promocionamos subimos fotos videos tocando si ahí nos contratan para un restaurante pues vamos al restaurante nos grabamos y ese video lo subimos claro ahora que miren que estamos en que están activos estamos activos ¿no? y mandamos a donde vamos damos tarjetas damos tarjetas miren tarjetas entonces ahí van saliendo más nos van conociendo miren aquí poco a poco pero sí es un poco difícil aquí en Guatemala es un poco difícil pero sí se puede hay que moverse hay que luchar no solo en Guatemala es en todos lados porque sabes que pasa hay mucha gente trabajando lo mismo entonces el que tiene más agallas de promoverse y por lo mismo es que si yo hago esta clase de transmisiones o de grabaciones para ustedes es pues para promover a los artistas y en cierta forma pues yo también me sigo promoviendo porque no falta quien te llame y diga lo queremos para una serenata para unas mañanitas o para un cumpleaños porque qué bueno eso sí sigue aquí en Guatemala que siguen contratando las marimbas los tríos incluso algunos artistas cantantes solistas yo ya he estado averiguando que se están haciendo de equipo y ya van a cantar con su acompañamiento grabado porque también dependiendo de lo que quieran pagar no es lo mismo contratar un artista que va con pistas a grabar a un trío que va con sus instrumentos y nos van a cantar lo que pidamos en el momento ¿verdad? porque cuando vas con pistas vas con el show que llevas no puedes complacer realmente ya está montado en cambio con ustedes es distinto es distinto contame entre las canciones que más pide la gente aquí en Guatemala podríamos mencionar algunos temas las canciones que más piden en trío pues Luna es Xelahum piden por supuesto de canciones del lado de Puerto Rico México como Julio Jaramillo por ejemplo nuestro juramento es muy pedida contigo aprendí de México de Armando Manzadez Armando Manzadez contigo aprendí y nuestro juramento son una de las son de las de las batallas de batallas y la famosa de los Pancho sin ti sin ti Gema también esa es otra esa no falta Gema tres regalos van de la mano y ya entró entre las favoritas Hermoso Cariño porque esa es muy solicitada también si es muy solicitada pero ahorita nosotros no nos ha tocado un cliente digamos que que no la pidan que no la pidan y ustedes no la han puesto en el no la hemos puesto bueno en Estados Unidos se acostumbra mucho cantar Hermoso Cariño para el Día de la Madre fíjate y yo ya logré meter un vals para mi madre en el extranjero porque le hicimos un arreglo con mi productora ya David Peña un saludo David hicimos un arreglo con María Chimarimba entonces hubo una una transformación muy bonita entonces la gente de México de mis hermanos mexicanos ya la piden cuando yo voy a un show ya me piden un vals para mi madre verdad porque ya lleva un acompañamiento a lo que ellos están escuchando siempre verdad entonces eso tiene mucho que ver digamos la música que ustedes tocan porque los tríos son internacionales en todos los países les gusta verdad aparte de tocar aquí en la capital me imagino que han estado en muchos lugares en fiestas particulares han logrado salir has logrado salir vos de Guatemala por ejemplo a algún otro país aquí aunque sea la frontera Tapachula o aquí a El Salvador o Nicaragua Honduras sí solo a Tapachula a Tapachula ya llegaron bueno ya te internacionalizaste más que todo en el tío solo yo fui solo yo tuve la oportunidad de un fue como una escena de guitarra una tienda de guitarras y yo pasé a tocar ahí pero otro tipo de música claro me estaban contando que también tocas flamenco flamenco clásico flamenco y rumbas rumbas flamenco has pensado en hacer algún álbum tuyo solo tuyo un instrumental estoy trabajando en eso mira eso te va a dar porque habiendo muchas personas que nos encanta poner en una reunión música instrumental yo soy uno de ellos yo no pongo cantantes en una reunión de familia o sea para música de fondo verdad entonces que bonito poner a un montón de más de guitarristas que deben de conocer como yo verdad entonces o jazz verdad o saxofonistas ya cuando ya en vivo la actriz pues que venga a tocar pero eso es un mercado muy grande tener producciones instrumentales verdad como vas con tu proyecto entonces ahorita lo que estoy trabajando lo que estoy escribiendo en partitura y estoy trabajando en interpretación ok estoy creando estoy también recibiendo un par de clases de armonía para implementar más hacer más riqueza musical en mis canciones claro que bonito porque va a salir a tu sello a mi sello entonces ahí si que estoy trabajando primero de eso y primero de ellos pues dentro de unos cuatro meses digo que ya sale el primer disco de esto bueno pues estaré esperándolo con ansias para poderlo programar en la radio y que soné no pues que bonito miren yo estoy muy feliz de conocer a los nuevos talentos en mi viaje pasado pues ya no pude entrevistarte porque me presentaron contigo muy tarde ya me iba a ir verdad pero aquí lo tengo aquí conmigo un saludo para tu familia que sin saber son amigos de mi familia también verdad pero mira todos todos se van acoplando verdad un saludo para tu mamá y un saludo para mi hermana que ellas dos son grandes amigas creo que estudiaron juntas creo que estudiaron juntas verdad entonces pues aquí estamos trabajando juntos y apoyándonos verdad me gustaría escuchar algo de tu de tu creación tenés algo ahí para que aquí tengo una muestra tenés algo ya lo estoy comprometiendo porque es que él me comprometió a mí también después lo voy a contar verdad pero algo de tu propia música porque eso está bonito tengo aquí una una mini introducción esta es una canción que yo la escribí estando en la universidad de san carlos ensayando en un barque esta es la primera guitarra porque va a dos guitarras lleva cacón flamenco lleva maracas lleva cencerro entonces todo y ahora vas a tocar con otros artistas la segunda guitarra te la vas a hacer vos o va a haber alguien que te va a acompañar va a haber alguien que me va a acompañar pero las grabaciones yo las voy a grabar todo lo voy a grabar ah bueno eso quería o sea va a ser producción completamente tuya todo bien ya después van a estar a la hora de presentar yo voy a a llevar música a jalar a mis músicos que excelente de veras este es este es el acompañamiento de una rola que estoy haciendo empieza que tal que tal que tal Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Cuánto tiempo te tardo eso? Más o menos aproximadamente. ¿Cuánto tiempo te tardo eso? ¿Cuánto tiempo te tardo eso? ¿Cuánto tiempo te tardo eso? ¿Cuánto tiempo te buscan en las redes? ¿Cómo te encontramos? ¿Cuánto tiempo te tardo eso? En Instagram estoy como Galeano Moisés. ¿Te quedó el Moisés? ¿Te gustó? No. Voy a dar una primicia y voy a ver si puedo comprometer a Josué. ¿Verdad? 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 Entonces, estoy organizando un pequeño elenco para invitar a cierto número de personas claves para que lleguen a conocer el lugar y brindar un show, ¿verdad? Entonces, nada más te hago la invitación para que llegues con el dúo flamenco, ¿verdad? Si estás libre, si no te toca trabajar, entonces, si él está libre y pueden ir, entonces, yo los quisiera tener de invitados. No vas a ir a tocar una hora, un par de canciones que toquen, ¿verdad? Porque también ya otra de mis artistas amigas ya me confirmó que sí quiere estar conmigo en esa variedad. Vamos a hacer un pequeño show, pero me gustaría también dar ese impulso a los artistas que aún todavía no conocen o que los conocen poco. Porque igual, Josué, la gente no termina de conocerlo a uno, ¿verdad? Y como hay tanto género de música, pues otros andan en lo popular, otros quieren conservar la clase de escuchar buena música. Dependiendo. Dependiendo de la cultura, es cierto. Y aquí en Guatemala, pues, somos multiculturales, pues. Pero nos están invadiendo otras culturas, que eso sí no estoy yo de acuerdo. Tenemos que ir resaltando lo de nosotros, ¿verdad? Dentro de la música nacional, ya hablamos de Nune Xelajú y de todo eso, pero por tu parte, ¿has pensado algún día hacer algo instrumental de algunas canciones famosas o melodías de marimba? Precisamente, ahorita que me hizo la invitación con el dúo Ventai, ¿verdad? Precisamente, ahorita acabamos de terminar un arreglo de flamenco, el Nune Xelajú, el estilo flamenco, pero instrumental. Noche en una entreruina, Alecino y su metal también. ¡Guau! Estamos grabando, vamos a grabar un disco completo de música guatemalteca al estilo rumbo a flamenco. ¡Felicidades! Eso es lo que estamos grabando con mis compañeros. Entonces, si ellos me confirman que van a estar en este show que ya les voy a informar más adelante, pues vamos a disfrutar de esas melodías guatemaltecas a otro estilo. Vamos a grabar, ¿verdad? Muchísimas gracias, Josué. Josué me había invitado a que yo cante con él, pero lo que estoy pensando es que vamos a hacer por separada las canciones para que tengamos otra cobertura. Para mí era muy importante platicar con él, que nos contara de su trayectoria y pues aquí vamos a dejar esta entrevista por el momento. Y por separado, pues vamos a grabar un par de musicales para que tengamos más acceso a las redes también, ¿verdad? Entonces, Josué, pues para mí ha sido un gusto tenerte aquí conmigo. Gracias por haber hecho tiempo para venir al estudio, porque pues yo me vine a instalar y todo el que quiera venir aquí conmigo puede hacerlo. Bueno, ya está la agenda llena, te cuento, ¿verdad? Ya está la agenda llena en estos días, pero aún hay algunos espacios por ahí para otras personas que quieren venir. Así que para despedirte, querés dedicarle algo en algunas palabras al público. Pues muchas gracias por, primero que nada, por recibirme, por darme la oportunidad de estar aquí compartiendo de los nuevos talentos de Cinco Temadas. Yo soy de los nuevos, ¿verdad? Claro, dos de las nuevas generaciones. Dos de las nuevas generaciones, sí. Muchas gracias y espero que nos apoyen y que no muera el bolero. La música guatemalteca, los compositores, hay que levantar, levantar esa música para que no muera. Claro, así es. Hacerlo, modernizarlo para que las personas también... Sí, que permanezca la música. Que permanezca, ¿verdad? Y no mueran, ¿verdad? Tanto como el bolero, la marimba principalmente, porque es el instrumento de Guatemala. Así es. No tiene que morir eso, entonces, hay que apoyar, hay que apoyar a las marimbas. Igual tríos de Guatemala, toda la música que sea guatemalteca. Sí, ya estamos en lo dicho. Claro que sí. Bueno, pues amigos, voy a llamar a mi ingeniero, a Kevin, porque ahora se fue a la cabina. Ya vamos a terminar, por favor. Sí. Ahora se fue a la cabina para transmitir, pero se tiene que apagar de aquí. Agradecido con Kevin Rivas, que fue nuestro ingeniero en esta oportunidad. No se pierdan las siguientes entrevistas que vienen. No se pierdan las siguientes entrevistas que vienen.